Indio Indio me dice la gente y para mi es un honor Soy además complaciente, popular y juguetón Me gusta vivir mi vida de acuerdo a la situación No tolero la injusticia porque me causa dolor Debe ser porque en el cuerpo solo tengo corazón Llevo sangre del cacique, aquel que no doblegó Aquel que perdió sus tierras pero no se resignó Combatiendo hasta morir con nobleza y con valor Indio me dice la gente es porque hay una razón Criollo de tierra caliente de mi pueblo un servidor Mi madre una hermosa india mi padre de buen color Cuatro hermanos piel canela más yo que soy el menor De una misma descendencia y una misma religión El campo donde nacimos nos fue llenando de amor Sus flores, sus mariposas, su fragancia y su color Detalles que siendo humildes no se mustian con el sol Indio me dice la gente romántico trovador Musa que pasa sonriente endulzando una canción Pero si ellos comprendieran que ser indio es mi pasión Que mi ángel es primitivo y es mi pecho un cimarrón Amarrarían de mi esencia cual si fuera un botalón Indio por haber nacido indio por ser como soy Viollito como la palma más valiente que el cardón Y orgullo para una raza que no tuvo condición